Atención tripulación, reportando éxito en vuelo 98.5, vamos con el siguiente artista a bordo, cambio Es un plebe acelerado, con un estilo único, que ha sabido definir personalidad, juventud, experiencia, carisma Y una voz inconfundible, orgulloso de ser sinaloense, creciendo paso a paso, llegando a lo más alto Su nombre es sinónimo de éxito, Luis Alberto López En el Vega, de la 98.5 La Comadre, el Mimoso Vamos a hacer un recorrido por la historia, la trayectoria musical, los temas inolvidables Que ustedes, que ustedes recuerdan, esta es la historia de la voz inconfundible Un estilo de luz no se olvidará para todos ustedes, dice Vamos a recordar las canciones bonitas Las canciones que ustedes colocaron en los primeros lugares Con mucho cariño para todos ustedes Y de los rancheritos, ay, 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 ay Y saludcita de la buena pariente Ay, pariente Ay, 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 ay ¿Dónde el grito de las viejas de Curiacán Cimera? Los rancheros, los rancheros viejos Ahora sí queda con ustedes el señor de la voz inconfundible para todos ustedes dice Luis Antonio López Luis Antonio López El Vivozo Muchas gracias, muchas gracias mi raza Muy contento de estar con todos ustedes En esta noche, gracias a la gente de la comadre Gracias por invitarnos a ser parte De recibiendo a todos mis hermanos de la música Saludazos también Así suena mi banda viejo Me trajo hacia esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario que se escuche mi banda Para cantarme un corte más fatal Yo siempre debo cantar con toda mi alma Para esta gente que es puro corazón A ver si llegas mi canto a la montaña Y antes del parón se escuche mi canción Ay, qué bonito es Que llora, compadre Y arriba Pulecal, Sinaloa, sí señor Desde la puerta sobe Policía, en la nación de sobe Se dice que perdieron Porque les chifo el barra Que les traba el dos alberos Que vengan como repas Ay mamá por Dios Por esto va churando Que me siga la tambora Que me toquen el grite Es por este niño pedido Y por último el chorito Pa' que vean como el gringo Ay mamá por Dios Saludita, saludita Mi rato Mi compañero Ay que lloran Me dice enamorado Pero de eso me alegro Todo me dice negro Me alegro pero por suerte A mi suerte no me ayudo Me alegro a la muerte Ay mamá por Dios Por este borracho lento Que me siga la tambora Que me toquen el grite Es por este niño pedido Y por último el chorito Pa' que vean como el gringo Ay 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 Una canción muy importante La carrera para todos ustedes Vamos a cantarla fuertemente Se llama La Historia Mucho querido para todos ustedes Para toda la gente Que nos ha apoyado Muchísimo gracias Por todo corazón Que te entrega a traer Porque lo amas Y porque a mí Ya me olvidas Bien como nico dice Me toca el maracón Es lo que dices Para que a mí Me de coraje Que soy cosa del pasado Que tus caricias y mis besos los has reemplazado Que una lágrima por mí has de amado Y que ahora si eres feliz con ese a tu lado Si la sabe la canta conmigo, venga con el cáncer Se te olvida que todos ya conocen la historia Que bonito, gracias Todo el mundo sabe bien Que golosa No te engañes tú misma Y engañes a ese que te espera Fijiendo que lo quieres, ya deberás Sin pensar que lo usas solamente para olvidarte de mí Es que así son las mujeres de malas con nosotros los hombres Nos hacen sufrir, nos hacen llorar Y siempre nos echan la culpa de todos nosotros Pero no todas las mujeres son iguales Que te olvida que todos ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien Que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes tú misma No te engañes a ese que te espera Fijiendo que lo quieres, ya deberás Sin pensar que lo usas solamente Y eso es lo más reciente Lo que estamos promocionando para todos ustedes Con mucho cariño Para que la apoyen Es una canción Que tuve la oportunidad de escribir Una canción de su servidor Se llama Es que no te vi ganas Lo nuevo para todos ustedes Bonito Venga Dice No te engañes amos No hubo nada entre ti y yo Tú no querías que yo te amara Me di cuenta Todo ha cambiado Ahora mi cielo se nudo Empezaré de nuevo otra Relación Cuando te olvides tus pasos Ya lo que hagas me da igual Voy a buscar en otro brazo A quien me quiera de verdad Que caso tiene que te entregué Otro apoyo en tu unidad Es que no te vi ganas De darme una caricia Es que no te vi ganas De entregarme tu amor No pide a tu unidad No pide a tus labios Tan solo decirme algo Que le diera alivio A mi triste corazón Es que no te vi ganas De regalarme un beso Es que no te vi ganas De ser tu seducor De ser yo el ladrón De ser yo el ladrón De ser lo de tu cuerpo Es que no te vi ganas De hacerme el amor Que a mi me dejaste con las ganas Pero desde un principio Por eso No te vi ganas De su lado De lo nuevo para todos ustedes Para que lo apoyen Que lo tiran por ahí en la radio Ven Es que no te vi ganas De darme una caricia Es que no te vi ganas De entregarme tu amor No pide a tus labios Tan solo decirme algo Que le diera alivio A mi triste corazón Es que no te vi ganas De regalarme un beso Es que no te vi ganas De ser tu seducor De ser yo el ladrón De ser lo de tu cuerpo Es que no te vi ganas De hacerme el amor Que te regue quien te quiera Y te vas a quedar queriendo chiquitita ¡Vamos a recordar esos temas importantes En mi carrera artística! ¡Vamos a recordar esos temas importantes miembros! Si sabes que estoy llorando ... Pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor, no me paga con dolor Y que claro, es mejor Que atarde A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi bolsito con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera No es mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi bolsito con la misma te pagué Y seguimos con los éxitos rancheros Pena tras pena chiquitita En los temas rancheritos también importantes En mi carrera Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como la cima A mi pobre corazón Y estoy cansado Solo esperaré la muerte Porque es que no quiero Porque no quiero Ni a la vida Sin tu amor Diosito santo Diosito santo Que el dios me sabe La mierda maiva De su tradición Pero la quiero Como arrancarla de mi corazón Estos serán Dos amigos Que venían de mi corazón Que por joven y sedioquís Que por joven y sedioquís Robaron Para desplazos Para desplazar los rieles Y hacer los cambios Por joven y sedioquís Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Márgame el santo niñito que agarraron a José En la escena del mercado lo ataron y se les fue Voy a querer tener dinero, me metí al contrabando Ya pertenezco a la mafia y de ahí ya no me salvo Creí que valdría mucho, pero es poco lo que valgo De pronto se me hizo fácil y quise rifar mi suerte Ahora quiero salirme, pero tengo que ser fuerte Porque si hago el intento de sentenciarme a la muerte Deje decirme el dinero, si no lo so tranquilo Sabiendo clarito que traigo la vida en un hilo Pero ya que puedo hacer, desde el cuello estoy metido ¡Gracias! Quiero escuchar el grito de las señoritas Las mujeres que vinieron a ese evento Y dejaron a la novia en su casa que levante la mano también ¡Ah, qué chulada! Nadie estaba tomando, ¿verdad? Aquí puro deportista, no estoy viendo nada Bueno, ah, pues a los hitos se están tomando Pues, ábrele pues agüita también El himno de los borrachos Chin chin el que no cante conmigo eso, ¿eh? Bueno, si la saben y si les gusta Venga, dice Ahora sí quiero escuchar a Culiacán, Sinaloa, cantando pormigo ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! Y eso que no están pisteando, compa Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en su brazo fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que desearon hasta tu muerte ¡Vamos a cantarlo, dice! ¡Venga! Acá entre dos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar ¡Ay, es mi triste verdad! ¡Venga, no te he dejado de adorar! ¡Aquí por ti! Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que yo no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro Porque respiro Por mi vida Vamos a recordar la historia Los éxitos Yo sé que te acordarás, chiquitita ¡El grito de la mujer es hermosa! ¡Qué bonito! Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Pero es otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor Todo, 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 todo Te arregue De mi vida a mis adentro En el alma te adoré Con tu amor Con tu amor Hablarás de aquellos besos Que nos dimos Que nos dimos Y volverás En ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Para todos Para todos los adoloridos Para todos los que sufren De los amarrancheritos Que hoy es lo más no parte En mi disco Mi disco más reciente Una canción del maestro Juan Gabriel Amo rancherito llegador Y dice Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Ya que en mi sufrimiento Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber 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 si aún me quieres Hoy quiero volver Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo A que el amor bonito Solo tú puedes darme La vida La vida Otra vez Enfermo, triste y solo Enfermo, triste y solo Enfermo, triste y solo Conocimiento que va a estar Que va a estar en el lado De tu corazón Más bonito Que bonito Mi mozo La verdad Muchas pero muchas gracias Por estar presente En el Vega de la Comare 98.5 Y la Comare Te has entrega Muchas gracias Y más que nada Que te lleves El aplauso del público ¡Venga ese aplauso! ¿Quieren más música? El novio despuntado ¡Vámonos! El novio despuntado ¡Vengan de ahí! ¡Hombre viejo a seguir cantando Con ustedes! ¡El Mimoso! ¡Ánimo mi raza ranchera! ¡Ánimo pariente! ¡Pierro dice! Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay ¡Qué risa me da! A la azota y al caballo Siempre aposté mi dinero Pero ay, ay, ay A la azota por bolita Y al caballo por ligero Pero ay, ay, ay ¡Qué risa me da! Y así suena mi banda, compa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Los dos murieron a tiempo Pero ay, 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 mi mujer Dios la perdone, mi caballo es lo que siento Pero ay, 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 que risa me da Al domingo despuntado, en la hacienda de Obobono Pero ay, 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 jamás de cuatro vaqueros les ha quitado los monos Pero ay, 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 que risa me da Así ranchero, compadre, así ranchero, dice Rancherísimo En las cantinas quedó mi primavera Me echa los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y penas No me abandones ni desprecias mi amor linda morena Trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor Yo sé creer como el que sabe amar Y a cabrillo también se aborra encerra muy ingrata Trato de abandonarme, ay, pues he nacido también de una mujer En las cantinas quedó mi primavera Me echa los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor Muchas gracias 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 Gracias